Música Mi nombre es Germán Croveto, tengo 29 años, toco el corno francés, soy de Progreso Canelones. Bueno, empecé de muy chiquito en la Escuela de Música Virginio Scaraveli, en Canelones y Salto. Ahí tocaba guitarra, en realidad. Más tarde, me enteré de una audición para una orquesta infantil, que era del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles. Me fui a presentarme, que era en la Escuela 8, donde yo cursaba, y dije, bueno, tengo que tocar un instrumento que sea de viento, porque ya toca la guitarra. Fui con la idea de tocar trompeta, en realidad. Bueno, el profesor, que hoy es compañero de Figuera Mía, que es Gustavo Constenla, me puso el corno en las manos, me dijo, a ver, toca esto. Y le saqué sonido y me dijo, bueno, vas a tocar el corno. Y ahí surgió el corno y hoy es compañero mío, fue mi profesor. Y compartimos momentos siempre en la orquesta. Muchas veces nos reímos de esa audición, que fue hace muchos años, pero nos acordamos mucho. Me formé, empecé la formación en el Sistema, que es donde conocí una orquesta por dentro, cómo funciona. Me hice en orquesta ahí adentro. Luego terminé la formación en la Escuela de Música Vicente Ascona. Bueno, el corno dentro de la orquesta es un instrumento muy importante. Y no es porque yo sea cornista que lo digo, pero es muy importante. Porque es un instrumento muy versátil que va con todas las secciones de la orquesta. Y dentro de la orquesta cumple una función como de amalgama muchas veces. Y obviamente tiene protagonismo. Más allá de acompañar y amalgamar ciertas secciones de la orquesta, tiene mucho protagonismo en obras sinfónicas clásicas. No se ha explorado tanto a un nivel popular. Es un instrumento desconocido todavía el corno. Pero dentro de los sinfónicos es un instrumento muy importante y fuerte. Fue en el 2011 que empecé en la orquesta como extra. Me acuerdo que mi primer ensayo fue con el maestro Martín García en Danelli Goitinho. Estábamos preparando un ballet. Era La Valladera. Ahí fue la primera vez que me llamaron para el sobre. Me acuerdo de los nervios de entrar, tocar por primera vez en una orquesta profesional. Y luego recuerdos de todo tipo, incluso del otro lado de la orquesta. Cuando se inauguró el auditorio, aquella novena sinfonía. Estar en el público y decir, wow, qué orquesta. Algún día estaré ahí. Preguntártelo primero y desearlo después, ¿no? Pero también esa pregunta. Algún día estaré ahí y hoy en día estar acá es como... Es algo que uno dice, bueno, es una satisfacción. Como algo que quería y lo logré. Es muy gratificante. Y yo creo que el público se ve reflejado en... Primero en que somos con nacionales, ¿no? Somos los mismos uruguayos los que después del concierto por ahí nos vemos afuera o nos subimos al mismo ómnibus y podemos intercambiar con el público. También pasa mucho en el interior. Cada vez que vamos, salimos, se da con más fuerza en el interior. Y la gente nos agradece mucho. Y eso es algo que a veces nosotros nos hace, sobre todo cuando vamos al interior, nos recuerda lo que somos y para qué estamos. Y que salgas y te esperen, te agradezcan, te digan, estuvo precioso. Muchas veces te abracen. Como reconociéndote realmente, emociona a nosotros y también nos transmite la emoción de esa gente. Bueno, voy a tocar un fragmento de una pieza para corno de Strauss Padre, de Franz Strauss, que fue una de las primeras que toqué en una audición para entrar a una orquesta, una orquesta juvenil. Me mueve ese sentimiento de ser la primera obra que preparé para entrar a una orquesta. Y también se encuentra en esa obra el legado que le deja Strauss Padre a Strauss Hijo. Es como muy significativo también ver ese proceso de cómo un padre a un hijo le deja tanta cosa que se nota después en toda la obra de Strauss. Y también se encuentra en una oquesta. No, no, no. La música, no queda otra palabra que decir que es todo, o sea, es así, es mi trabajo, es mi vida, es mi infancia, es todo y es mi futuro, obviamente. Gracias. 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 Gracias.